Espera, no tardaré. Vale. ¡Eida! ¡Sadler! ¡Tú, maldito renegado! ¡Has abandonado el cuerpo sacrado! ¡El gran regalo de unirte a nosotros! ¡Tú requieres absolución! ¡Qué profanación tan blasfeta! ¡Elegía incandorable! Pero... ¿No es el pecador el que más adela a la salvación? ¡Pardilla de amor, padre, niño y margeno! Porque él te bendecirá una vez más con el cuerpo sagrado. ¡La tristeza de este mundo es inconcebible! Destudia tu corazón y acepta la verdad. Guerra sin fin y sufrimiento. Y la humanidad ignora las atrocidades cometidas. La sangre en sus manos. ¡Incluso ahora! Todos los habitantes de este mundo servirán al cuerpo sagrado. Naciones, religiones, creyentes, una voluntad y solo Dios. Seré los testigos de un paraíso impoluto. ¡Viva! ¡Viva! Tu agonía. Puedo librarte de todo ello. Como un bebé en el último... Los sujetos de mi reino solo no necesitan más llevar por la paz. ¿Por qué te empiezas a negar la salvación de tantos? ¿Por qué te opones a mí? ¿No tienes compasión? Gracias por el sermón, padre. Voy a necesitar de tu perdón cuando esto haya acabado. Porque voy a matarte. No desobedezcas a tu padre. Los mártires que murieron por la fe. Como doy el agua de un río. Las voces de mi rebaño. ¿Por qué te empiezas a seguir pecando? ¿Por qué te empiezas a seguir pecando? No. ¿Por qué te empiezas a seguir pecando? No. 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 Lo que te empiezas a seguir pecando. No. 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 Las voces, mi rebaño, su canción, es la hora de ir a un cambio. ¡Eterno! ¡Nacerá de mi corte! ¡Nacerá de mi corte! ¡Nacerá de mi corte! ¡Nacerá de mi corte! ¡Gracias! Estoy harto de tus mierdas Por fin un aspecto que va contigo, Sadler Monstruo por dentro y por fuera En fin, nuestra cita ha terminado No es por mí, es por ti No es por ti Usa esto Te voy a dar cuerpo sagrado No es por ti ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo, lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya veo Mejor date prisa Genial Hasta la próxima, Leon Leon ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría a ser? Vamos, la isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? Vale, salgamos de aquí Sí Sí Podemos volver a casa Aún no estamos a salvo Aún no estamos a salvo Estos maestros no son nada Están acabados Muy bien No está mal, Eida ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos... Venga. Vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. ¡Leon! ¡Leon! Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré... que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo... solo estoy acelerando el cambio. Así que... serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Escadar la calle. ¡Suscríbete!